Hola, mi nombre es Hernán Rivera Luqui, soy un artista chileno y les voy a contar un poco acerca de mi trabajo. La Pera Project me invitó a participar de la creación muda con una serie de colaches que yo vengo haciendo hace un tiempo. Estos colaches están compuestos de imágenes pre-imprentas de la industria. Algunos son de editorial, otros son de la publicidad urbana. Específicamente los que están en el show son de publicidad urbana y lo que yo hago es de componer la imagen. Corto de todas partes y saco el contenido y genero piezas con lo que queda de ese proceso de corte. De alguna manera todo el propósito de la imagen original queda desplazado y toda la contraforma de la imagen pasa a ser la forma de la imagen. Y estas piezas abstractas toman vida. Todo este proceso tiene mucho que ver con lo que sucede en el lenguaje. En sí es un lenguaje y ha generado una suerte de lenguaje por sí solo, por la leitoriedad de los cortes, en que la repetición y la repetición y la repetición han generado un coro de partes que se podría decir son parte de un lenguaje. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con la idea curatorial de la pera y la aproximación, los tipos de aproximación al lenguaje. Es por eso que ellas eligieron las dos piezas que están en el show. Yo estoy muy contento de participar del show con todo el grupo de artistas. Y espero que todos puedan verlo o visitarlo si es posible si están acá en Nueva York. Les mando un saludo muy grande y espero que esto les haya ayudado un poco a entender mi trabajo. Chao.